¡Suscríbete al canal! A tres en el Camp Nou, golpe de autoridad a Axel Torres del Real Madrid ante el Barcelona. Pues ahí está el remate de Rafael Varane, ganándola por arriba con una potencia. Vamos a ver de dónde viene Varane. Varane viene de atrás, el Barça está marcando en zona y realmente nadie va por él. El último que aparece es Piqué, pero aparece lejos. Está bien puesto el centro. No sé si el centro es de Di María o de Ozil. Lo digo porque Di María ha tenido participación prácticamente en todas las acciones de ataque.